Una civilización que floreció a orillas de un gran lago, la más longeva de las civilizaciones andinas, que desapareció de forma repentina y misteriosa, pero parte de su cultura fue heredada por otros pueblos. Nos estamos refiriendo a la cultura Tiahuanaco. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que puedas ver nuestros próximos videos. Recuerda que puedes encontrarnos como Sar Explora y también puedes seguirnos en Facebook. Muy bien, comencemos. Tiahuanaco es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado de Tiahuanacota, ubicada a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. Fue el centro de la civilización, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile. Regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. Sociedad. La capital de Tiahuanaco alojaba a más de 40 mil habitantes, teniendo al menos cuatro ciudades pequeñas o pueblos que dependían de ella. Estos pobladores consumían patatas y otros tubérculos, como también llamas y alimentos que provenían de menores altitudes. Además de la ganadería como actividad principal, se destaca el uso de la alpaca para producir lana de gran calidad en las telas y prendas de vestir, y el uso de las llamas como animales de carga, lo que hacía favorecer el contacto con los asentamientos aliados. Arquitectura. En esta ciudad se aprecia la magnificencia de lo que fue su arquitectura. Las distintas expresiones artísticas y tecnológicas hablan por sí mismas de su elevado grado de perfección. Los segmentos de sillares se adosan a gigantescos pilares logrados con un solo bloque de piedra. Acudiendo a la construcción de varias terrazas escalonadas, todos los templos de la urbe fueron orientados astronómicamente. Templo semisubterráneo. Esta es una de las más acabadas realizaciones arquitectónicas de la época de esplendor de Tiahuanaco. Se halla a más de dos metros por debajo del nivel del área circundante, de planta casi cuadrangular. Está conformado por muros con 57 pilares, sustentantes de arenisca roja y sillares del mismo material. Estos muros están adornados interiormente por 175 cabezas enclavadas, en su mayoría trabajadas en piedra caliza. Todas las cabezas son diferentes entre sí, mostrando rasgos de diversas etnias. Se debe destacar en este templete el sistema de drenaje elaborado mediante canales hechos en piedra, con un perfecto declive del 2% que aún funciona en la actualidad y que desembocan en un recolector. Pirámide de Acapana. Acapana es una importante estructura piramidal con 800 metros de perímetro, 7 terrazas escalonadas, 18 metros de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, existían bellas edificaciones. Los muros de sostén de la primera terraza fueron revestidos con piedra almohadillada y los siguientes con sillares de litos, canteados en perfecto corte. Estas diferencias en cuanto a técnica constructiva hacen presumir que la obra fue completada en mucho tiempo. Cala Sasaya. Cala, que significa piedra y salla, parado o templo de las piedras paradas, se verificaban con exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. Principales monumentos. Puerta del Sol. Es una escultura monolítica en piedra andesita, que en el pasado formó parte de otra estructura mayor, posiblemente ligada a Cala Sasaya o Acapana. Esta hipótesis se basa en su diseño y estructura, además de poseer orificios y rebajes que hacen pensar que encajaban en travesaños. Todo esto, sumado a los entraves laterales, hacen suponer que esta escultura encajaba en algún templo o construcción más grande. Puerta de la Luna. La Puerta de la Luna es un monumento de 2.23 metros de alto y 23 centímetros de espesor. Se trata de un arco monolítico en piedra andesita, que presenta relieves en alto y bajo relieve. Los motivos que presenta son zoomorfos, similares a los de la Puerta del Sol, pero con cabeza de puma y boca de pez. Al parecer, la Puerta de la Luna se ubicaba al ingreso del cementerio y fue trasladada a su actual ubicación. Monolito de Ponce. La estructura se encuentra al interior del templo de Kalasasaya. Es antropomorfa y representa a un personaje de pie. La escultura destaca por la abundante iconografía tallada en bajo relieve. Esta tiene 3 metros de altura y el personaje fue representado descalzo. Monolito Fraile. Es una escultura en arenisca, beteada, que representa a un personaje parado, llevando un báculo y un quero. Por esta razón se le denominó Fraile. Esta escultura tiene 3 metros de altura y el personaje destaca por poseer un vientre abultado. Al igual que el monolito Ponce, también posee lágrimas. Monolito Bennet. También conocido como Estela o Monolito Pachamama. Es el monumento más grande que ha sido hallado dentro del complejo arqueológico monumental de Tiahuanaco. Y fue encontrado al interior del templo subterráneo. Mide 7.30 metros de alto por 1 metro 20 de ancho. Es tallado en un solo bloque de 18.5 toneladas de peso. Con el paso de los años, aunque Tiahuanaco fuera abandonada, su legado cultural se mantuvo. Prueba de ello es que tiempo después, en el apogeo del imperio incaico, el lago Titicaca seguía siendo un lugar de peregrinación. Los incas consideraban el lago como el lugar donde había nacido el mundo y a la ciudad, ya en ruinas, como un espacio sagrado. Hoy en día, sus generaciones siguen aún manteniendo viva las fieles costumbres que sus predecesores les dejaron a través del tiempo. Muy bien amigos, espero que este video te haya gustado. Y si te gustó, no olvides dejar tu like. Conmigo será hasta la próxima. Y si te gustó, no olvides dejar tu like. ¡Gracias!